Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy voy a traeros un vídeo super cortito de un truco impresionante, veréis bueno, por cierto, mis manos están hechas una patata, ¿vale? pero es que son de trabajar con las telas veremos, un soporte facilísimo, yo utilizo las planchas GHD que para mí son es un... valen para todo este tipo de plancha así redonda tanto para alisar como para moldear y pensar que además yo muchas veces peino a niñas de comunión y demás, pero me encuentro que nunca sé dónde meterlas sí, vienen con su cajita y todo lo que tú quieras, pero naturalmente, ¿qué vas a andar? si las usas cada día sacando y metiendo, sacando y metiendo ¡ah! pero voy a decir el invento, el truco del almendruco ¿quién no tiene en su casa un difusor? ¿sí? de estos difusores del secador de pelo que a lo mejor ahora no lo utilizáis porque no secáis el pelo con difusor yo sí que lo utilizo para secarme mi pelo rizado va genial ¿quién no tiene uno? pues lo podéis utilizar para el secador y además para un... de una manera muy fácil vamos a coger lo que es la plancha en sí un trocito de tela que yo en este caso podéis cogerla del color que os dé la gana esto es lo que es de limpiar las gafas ¿lo veis? ¿qué pasa? que para proteger la parte delantera el caperuzo yo lo cojo de esta manera más que nada porque aquí dentro hay unos muelles y para que no se raye se mete a presión además se sujeta perfectamente ¿lo veis? y entonces para que el cable porque además el problema de las planchas es que muchas veces se fastidia por aquí esto se acaba rompiendo lo mantenemos recto damos vueltas en torno a lo que es el difusor y se acabó no hay más misterio lo puedes dejar en el mueble en el cuarto de baño lo puedes dejar encima del mueble que te dé la gana lo tienes siempre a mano fijaros lo que os digo mirad ¿veis? me estaba ayudando mi marido con la cámara tú la mismo si quieres lo puedes dejar donde quieras que te queda así esto es un truco del almendruco para sostener todas tus planchas sobre todo las redondas pero para proteger sobre todo el cable genial por la mañana lo quitáis y si os tenéis que secar con el secador de pelo pues lo utilizáis oye en mi cuarto de baño hasta se le puede por aquí una florecita de decoración yo no puedo estar sin él